Ya no tienes excusa Hoy sale con su amiga Diz que va a matar la tusa Que porque un hombre le pago Parece dura y abusa Se canso de ser buena Ahora es ella quien lo suza Que porque un hombre le pago mal Ya no se le debe sentimental Dice que por otro man no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llorar Pero el nadie puede abusar Será porque con otra está Dijiendo que otra se perdía Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora you kickin' and screamin' a big tiger Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail Said no tell your guys, but I'll say a bail Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Said no one the baddest that you ever really met Such a fool about that bitch and you ain't made it yet Ay yo, tell him the back whore He wanna slack whore Ain't no more booty calls, we got a jack whore It's me and Carol G, we let them racks tour They're on the corners cause they Don't try to get your friends to come holla Chillin' 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 Y ya se cobran con rumba Y el amor pa' la tumba A los hombres les zumban Pero si le pones la canción Le da una expresión Llorando no comienza a llamar Pero la de tu amor solo será Porque con toda la razón Pidiendo que otra se pueda Ay, quiero aquí Ay, quiero aquí